Hola gente morriña, el misterio del tercer embarazo de Shakira, ¿una niña en camino? Antes de ver todos los detalles por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo y si te gustó déjame un like. Los rumores sobre un posible tercer embarazo de la destacada artista colombiana Shakira han inundado los titulares después de que el diario español El Nacional informara sobre la noticia, y es que según el medio la estrella nacida en Barranquilla estaría a punto de ampliar su familia, esta vez a través de un proceso de gestación subrogada en Miami donde ya es madre de Mila Nizaya. La noticia se propagó rápidamente por todo el mundo a pesar de que Shakira no ha confirmado ni desmentido la información. La posibilidad de que la cantante se convierta en madre en los 46 años ha generado un gran interés. El artículo del Nacional también menciona que Shakira estaría siguiendo los pasos de la presentadora española Ana Obregón, quien cumplió el deseo de su hijo, fallecido a causa de un cáncer, de tener un descendiente mediante un vientre de alquiler. En caso de confirmarse, el supuesto bebé nacería en Miami, ya que Shakira ha expresado su deseo de no tener más hijos nacidos en Barcelona. La maternidad que la cantante anhela sería la de una niña ya que siempre ha expresado su deseo de tener una hija en su hogar.